Trabajos avanzan rápidamente. La construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón continúa y según las proyecciones estaría listo en abril. A pesar de esto, no se podrá ni recibir ni utilizar debido a los atrasos que se tendrán en el tema de la conectividad. La crisis de contenedores hizo que la empresa no pudiera tener listo el material que se requiere, por lo que sería por ahí de septiembre que se estaría recibiendo si no se presenta ningún problema más. Realmente estamos muy satisfechos porque estaba previsto para que la infraestructura se terminara a mitad de año. La buena noticia es que para abril ya el edificio estaría totalmente listo. Sin embargo, tenemos tal vez una noticia no tan positiva y es que la crisis del transporte de contenedores a nivel mundial realmente nos afectó. Por lo tanto, nos hace falta los componentes que sería lo que dé la conectividad en los edificios y eso no va a llegar sino hasta septiembre probablemente. Entonces, muy posiblemente no vamos a estar haciendo uso de las instalaciones hasta esa fecha. Se trata de una estructura moderna y acorde a las necesidades de los estudiantes. Tendrá tres pisos donde habrá dos aulas para grupos de 40 estudiantes, tres laboratorios de idiomas, tres laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Es un proyecto donde se invertirán alrededor de 5.200 millones de colones. Creo que es una de las inversiones más importantes que se ha hecho en la región en lo que es infraestructura de la educación superior. Alrededor de 9 millones de dólares, más de 9 millones de dólares, que creo que vienen a hacerle justicia a las necesidades que tiene la población de la región brunca. Esto incluye, vamos a ver, un edificio que va a tener una soda comedor para los estudiantes de este campus de Pérez Celedón, bastante agradable, diría yo que es este espacio de la soda. Y también un edificio que va a albergar diferentes áreas, biblioteca. Estamos trabajando en una biblioteca moderna donde la gente o los estudiantes, los usuarios se sientan cómodos, atendiendo sus, vamos a ver, clases, proyectos, investigaciones. Pero además de esto, se está trabajando desde la biblioteca para que tengamos colecciones digitales de libros. Entonces, bueno, es toda una propuesta que se hace con esta biblioteca. Esta es una obra muy ansiada. Además de esto, en el segundo piso vamos a tener las aulas. Nosotros en el campus recibimos de primer ingreso, por lo general estudiantes, un grupo de estudiantes de 40. Y en los últimos años se hacen excepciones para tener 41 hasta 42 estudiantes. Entonces se construyen aulas grandes, espaciosas, para poder atender a esta población de primer ingreso. Algo muy importante mencionar son los laboratorios. Tenemos laboratorios para el área de tecnología, de informática y también laboratorios para el área de idioma. Y entonces esto es como la segunda planta, va a estar albergando esta parte para los estudiantes tan importante. En la tercera planta vamos a tener la parte administrativa del campus. Esta es una de las inversiones más grandes que se hace por parte de la universidad. Cuando decía que es una de las inversiones más importantes que se ha hecho y espero no equivocarme en decir que pasará muchos años para ver una inversión como esta. Máxime que a nivel país estamos teniendo tanto problema económico, ¿verdad? Que a veces lamentablemente la parte de la educación se ve afectada. Esperemos que esté equivocada en esto en el futuro, pero bueno, el futuro hablará. Y, pero de momento estamos como muy agradecidos, ¿verdad? Con la posibilidad de tener esta infraestructura para atender a nuestros estudiantes acá. Que realmente la región brunca lo merece. Y creo que la Universidad Nacional apostó para que la región brunca tenga esta posibilidad. Así que pronto se espera que esté listo el edificio, pero tendrán que esperar para poder utilizarlo. Gracias.